Es solidaridad, ¿cómo es? Solidaridad, ¿sólicarnos con usted, verdad? Todos estos camaradas están en un grupo y hay más también, ¿verdad? Y usted, este... Todos, ¿cómo se cuelga de estar ahora? Hemos estado calificando ya de varios días, ¿verdad? Y entre todos hicimos una pequeña rifa, una pequeña cooperacha ahí para traerle una fichita, ¿verdad? Entonces, este... Créanme que tal vez no es una cantidad bastante, pero lo hacemos desde nuestro corazón porque fuimos super llenos y usted sabe el cariño que nos hemos tenido siempre, ¿verdad? Entonces, en nombre del grupo Ex-PNC Oriente, le vamos a hacer entrega de 150 dólares. Para las necesidades que usted tenga. Porque para ahí vamos, viejito. Te vamos siguiendo. Para las necesidades que usted tenga. ¿Sabes qué? Le demos una entrega de 150 dólares en nombre del grupo. No te llevamos nada, güey. Tranquilo, tío. Hombre. Tranquilo, tranquilo, tío. Todo lo que esté viendo, viviente, tío. Para ahí vamos, ¿no? Usted va a comer viejo. Tranquilo, tío. Ya vamos llegando. Tranquilo, tío. Primeramente, le doy gracias a Dios y... Ya, que estamos tío. Tenemos una palabra de agradecimiento y al grupo Ex-PNC Oriente. Primeramente, le doy gracias a Dios y... Y a los Ex-PNC Oriente. PNC Oriente, San Miguel, por esta entrega que me hacen... Y a los Ex-PNC Oriente. ... De 150 dólares. Yo tengo palabras. ¿Qué está bien? Tranquilo, tío. Tranquilo, tío. En bendición de Dios, tío. nos acuerdan de aquellos clareos que anduvimos allá y hoy que ya vemos donde estamos vamos a volver o ya nos localizamos cuando ya vamos a conectar allá la cubierta de toda esta manera el balacero ¿te acuerdas de el marroquí como era que llamábamos este? ¿cuál? aquel que te veía solo con un mojo volamos